Ángel perfecta, ángel perfecta, ángel perfecta, ángel perfecta. En esta ocasión la hermosa Amelia Olivera, nos modela diferentes tipos de leggings. Leggings de color rosado. Leggings de color negro. Leggings de color verde agua. Leggings de color verde agua. Leggings de color blanco con manchas verdes. Leggings de color crema. Leggings de color negro. Leggings de color ploma. Ángel perfecta. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Muchas gracias por vernos. Gracias.